Somos una agrupación y somos una diversidad y nos tenemos que proteger. Si nosotros estamos luchando en los derechos, es momento de que nosotros nos protejemos a nosotros mismos. Entonces, es bello el acuerdo de transformación. Ahí en Campeche está nuestra gobernadora Laya Sastores, que la verdad es una persona que es incluyente, es un amor, y nos acubita a todos. Obviamente, Campeche está pésima de economía y aún sigue siendo porque llevamos pocos meses de gobierno y poco a poco vamos a ver las buenas transformaciones. Entonces, las tareas que estamos haciendo en parte de la coordinación de Morena, nuestro partido se caracteriza ir casa por casa y nosotros estamos haciendo las pruebas del VIH casa por casa, porque es muy importante la salud de todos. Entonces, igual en Campeche hay mucha gente que es muy productiva, porque Campeche es ser característica en su empresa, en ser creativos, en ser artesanos, en ser visioneros de emprendimiento. Y ahí la tarea es apoyarlos. Ya existen los programas que lanzan a la gobernadora por bienestar y hay un programa que se llama Diversos Programas. Y estos programas apoyan a la comunidad. Entonces, yo como coordinador, pues nos aconsejo, como partido no lo podemos meter, pero es un impulso. Entonces, es muy importante el acuerdo de la formación que llega a Irán. Por eso tenemos una cita este 5 de junio y no hay que desaprovecharla. Gracias. 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 Gracias.